Lleva siempre el corazón Como el del niño que amo Limpio, puro, alegre y sano Y lleno de bendición Borra de ti la congoja Y entiende que la vida no es un juego Tira las penas al fuego Para que otro no las coja Y de tu alma desaloja Toda culpa y amargura Y escucha el viento en la almura Del árbol que se deshoja Date vitamina Eres espiritual Esencia vital Energía divina Reboza tu compadre felicidad Y que la verdad Renaje en tu boca Si todos somos hermanos Debemos ayudarnos unos a otros Siente un respeto profundo Por la vida que te dieron Y por quienes te trajeron Llenos de amor este mundo Siente un respeto profundo Por la vida que te trajeron Llenos de amor este mundo Borra de ti la congoja Y entiende que la vida no es un juego Tira las penas al fuego Para que otro no las coja Y de tu alma desaloja Toda culpa y amargura Y escucha el viento en la almura Del árbol que se deshoja Date vitamina De la espiritual Esencia vital Energía divina Reboza tu compadre felicidad Y que la verdad Renaje en tu boca Mamá Arminda Estos son los principios religiosos Que tu me enseñaste Bendición mamá Pídele al mundo perdón Y perdónate a ti mismo No más rencor ni egoísmo Y busca tu redención Pídele al mundo perdón Y perdónate a ti mismo No más rencor ni egoísmo Y busca tu redención Borra de ti la congoja Y entiende que la vida no es un juego Tira las penas al fuego Para que otro no las coja Y de tu alma desaloja Toda culpa y amargura Y escucha el viento en la almura Del árbol que se deshoja Date vitamina De la espiritual Esencia vital Energía divina Reboza tu compadre felicidad Y que la verdad Renaje en tu boca Acompania Que la verdad Conocí El avión Ven